Hola, buenas tardes. Ahora para comer vamos a preparar unas ricas, deliciosas enchiladas con unas cecinas, pero lo primero voy a moler el chile. Miren, ya tenemos los chiles remojaditos. Son 20 chiles guajillos, ya están desvenados, remojados para que se licuen bien. Miren, es lo primero que vamos a preparar. El chile remojaditos y luego le voy a poner un diente grandote de ajo, miren. Y luego le voy a poner poquita cebolla, pedacito de cebolla, y luego le voy a poner poquita sal, y luego le voy a poner agua, poner su agua, y luego pues ya lo vamos a moler, que quede bien molidita. Miren, ya tengo aquí mi chilito bien molidito, yo no lo colé porque se molió muy bien, no tapellejudo. Y ustedes si gustan colarlo, pues está bien. Miren, ya tengo mi cazuela con manteca, porque a mí me gusta prepararlas con manteca, ya la tengo calentando para empezar a hacerla. Y acá tengo otra, miren, otra cazuela también con manteca, porque voy a prepararme una rica, deliciosa cecina. Y acá tengo con la que las voy a rellenar, miren, tengo frijolitos nada más machacaditos con sal. Yo no me gusta freírlos porque ya es bastante manteca la que uso uno que se absorbe en la tortilla. Voy a hacer unas también de papa, miren, también igual, las cocí, las machaqueé y les puse sal. Y sí, ahorita pues ya es todo. Miren, ya tengo aquí mis cecinas para ponerlas a dorar, pero como que está muy chiquita esa cazuela, voy a echar unas más chiquitas porque después de todo se no cabe, miren, miren. Ahí ya, está la cecina y acá también ya me voy a poner a hacer las enchiladas. La primera. Miren, ya salió, ahorita voy a poner más. Ay, huele rico, ajito. Miren. Miren. Esta, esta otra. Entonces, ahorita voy a ponerle a una, voy a ponerle papa. Miren. Voy a ponerle papita, miren. Miren. A otra le voy a poner frijolito, miren. Miren. Miren, ya está mi cecina. Ya la volteé, miren. Ya está bien doradita y la voy a quitar, miren. La voy a poner acá para que se escurra, miren. Para acompañarla. Dejen, hago otras enchiladas. Miren. Se voltean rápido para que no se vayan a despellejar la tortilla, miren. Miren. Vamos a ponerle su papita, miren. Miren. Vamos a voltearla, no se deja tanto, porque como les digo, si la dejo en los músculos, se despelleja. Miren. Pero otra, miren. Miren las dos primeras, como que me quedaron pálidas de un lado y de otro lado muy espesas. Que les platico, le puse agua al chile porque estaba muy espeso y no se les pega muy bien. Ustedes vayan mirándole. Yo le puse un poquito. Y miren esta otra que hice, ya cuando le puse el agua, miren qué roja quedó, miren. Y así debe de quedar el chile. Ustedes vayan mirando, hay que ir inventándole. Y pues es que el primero estaba muy espeso, miren. Y me quedó media, mira, pinta. Más roja de un lado y de otro más descolorida. Pero miren esta, ya cuando le puse el agua, miren. Miren, ya tengo aquí mi lechuguita bien picadita, desinfectada. Tengo rebanadas de jitomate. Tengo rebanadas de cebolla. Acá tengo mi salsita de jitomate. Cocí los jitomates, los chiles serranos. Le puse cuatro jitomates y tres chiles serranos porque están muy picosos. Y luego le piqué cilantro, miren, mi cebolla. Y luego acá tengo zanahorias que también cocí con vinagre de chiles, miren. También para acompañarlas. Y luego aquí tengo mi queso. Acá tengo mi cecina bien doradita, miren. Ahora hay que prepararlas bien ricas, deliciosas. Miren, su lechuga. Luego le voy a poner unas rebanaditas de jitomate. Dos rebanadas. Y luego le vamos a poner su cebollita, miren. Y luego le voy a poner... La salsa, miren. Dos cucharadas de salsa que esté rica y deliciosa. Y luego le voy a poner unas zanahoritas de estas que tengo aquí, miren. Miren. Con también chile en vinagre. Hay que prepararlas con todo para que estén antojosas, miren. Miren. Hola, ahora vamos a ponerle queso. Su quesito. Miren. Luego déjenle, pongo poquita sal. Un poquito de sal, miren. Así, miren. Y luego... Y luego, miren, ya las tengo preparadas con todo, miren. Ahora, acá tengo mi... Mi cecina que también está bien doradita, miren. Yo creo que voy a empezar a probarla. Mmm. Miren todo, pero... Creo que ya se me antojo más las hermanas, que las enchiladas, miren. Mmm. Se las tomó también. Voy a probar las enchiladas, miren. 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 Como que no se quiere partirla. Dejé muy doradita. Miren. Mmm. Un poco espaldado de... Está rica y deliciosas estas enchiladas. Mmm. Ya me gusta más esto. Mmm. Ahora voy a echarme otra. Miren. Las invito. Que me den like. Si les gustó este platillo delicioso. Es que ya había preparado, pero no tenía ni la cecina, ni el queso. Yo andaba con el antojo de hacer estas deliciosas enchiladas así. Con queso. Con la cecina. Y luego las invito, como les digo, que me den like. Se suscriban a mi canal. Ahora estas recetas bien sencillitas. Apoyen a doña Mara y la de la mano sabrosa. Y miren. Adiós. Y gracias. Miren. Miren nomás. Gracias.